Muy buenos días y nosotros en esta oportunidad vamos a hablar con respecto al programa Remediar, a tener algunas precisiones en cuanto a su funcionamiento en el territorio de la provincia de Entre Ríos. Y para conocer algunos detalles es que nosotros ahora nos encontramos acompañados por Mariela de María, ella es farmacéutica y referente del programa Remediar Nacional. Mariela, buenos días y en principio, bueno, ¿qué se puede mencionar en cuanto a cómo es el funcionamiento de este programa en Entre Ríos? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, el programa Remediar es un programa que tiene una antigüedad de 20 años y que llega a todo el territorio entrerriano a través de 366 efectores. Estos son efectores provinciales, o sea, CAPS, como le decimos nosotros, Centros de Salud o Salitas, localidades provinciales, también llega a efectores municipales, a todos los centros de salud municipales que lo soliciten y a hospitales de baja complejidad o hospitales donde en esa localidad es el único centro asistencial existente. Y también llegamos a unidades penales, tenemos 4 unidades que estamos proveyendo en la provincia. Bueno, este programa, como ya dije, tiene una antigüedad de 20 años, pero en este año 2020 fue relanzado con el ministro Ginés González, fue relanzado en el mes de febrero. Y bueno, llega a través de un operador logístico a la puerta del centro de salud. O sea que todos los centros de salud reciben, de acuerdo a la actividad que tienen, la actividad son las consultas y las recetas, van a recibir un botiquín o más. O sea, eso depende de la actividad del centro. En la provincia nosotros tenemos los CRR que reciben, por ejemplo, el Carrillo recibe 22 botiquines, después tenemos el Dange, lo acá en Paraná puntualmente estoy hablando que recibe 10 botiquines y así sucesivamente. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es por la actividad del centro, son la cantidad de botiquines que reciben. ¿Y por la demanda también que tienen de la población a la que asisten? Claro, la demanda que asisten, eso va a ser la actividad. Porque ¿cómo trabaja el programa remediar? Bueno, la persona va al centro, pide un turno, se hace una consulta por el médico, el odontólogo. Ellos hacen la prescripción en un recetario, que es el recetario azul, el R del programa remediar. Luego van a la farmacia y ahí la gente de la farmacia, que es generalmente gente capacitada, ha hecho varios cursos, hemos dado. La gente le encanta, le gusta mucho, está muy motivada por hacer esos cursos. Ellos son los que van a entregar la medicación. Entonces la persona se va con la medicación y puede realizar el tratamiento que así lo indique tanto el médico como el odontólogo. El programa cubre más o menos el 80% aproximadamente de los diagnósticos de la atención primaria. Siempre estamos hablando de la atención primaria. Mariela, ¿hay un registro de cuáles son los medicamentos más demandados por la población? Sí, sí, tenemos un registro. Sabemos, por ejemplo, que los más demandados son los de las hipertensiones, por ejemplo, el enalapril, es un medicamento muy demandado. También tenemos el losartán de 50 miligramos. También es muy demandado la aspirina. Y también tenemos los analgésicos, como el ibuprofeno, que viene en frasco, suspensión, viene en comprimido de 400 miligramos. Los paracetamol, que viene en gotas y en 500 miligramos comprimido. También tenemos los antibióticos, las amoxicilinas, jarabe comprimido, acitro, jarabe, cefalexina y demás. Cada botiquín está trayendo aproximadamente 43 especialidades. Y eso va variando de acuerdo a las épocas estacionales, de acuerdo a la demanda. Eso lo va viendo Nación y se van analizando las compras, de acuerdo a las demandas que hay en todo el territorio nacional. ¿Y hay stock, teniendo en cuenta la demanda del invierno, que por allí se produce por las afecciones respiratorias y en este contexto, a partir de lo de la pandemia? ¿Hay stock de medicamento? Sí, sí. Tenemos stock de medicamento, tanto en los centros de salud, porque eso va llegando a los centros de salud. Y también tenemos un stock a nivel de provincia. Y tenemos un contacto muy fluido con la gente de Buenos Aires, y es que hay que reforzar alguna especialidad de medicamentos. Por ejemplo, en el mes de abril, el programa ha reforzado, que ha llegado acá al depósito y también ha llegado a los efectores, siete especialidades. Ha reforzado analgésicos, antibióticos, aerosoles, que son muy demandados, el salbutamol y la abudesonide, espaciadores, también ha fortalecido. También el alapril ha mandado y otras especialidades. O sea que stock podemos decir que los centros de salud tienen. También nosotros tenemos un WhatsApp de toda la provincia, que las personas que están en los centros de salud nos piden el acceso y los vamos ingresando. Entonces, de ahí vamos haciendo como las redes en la misma jurisdicción, para no tener que venir a buscar acá alguna medicación, tratamos de hacer unas redes y que en la misma localidad, por ejemplo, con Colón, Concordia, entre ellos hagan una herramienta que nosotros tenemos en el programa, que es el CLERING, que es la redistribución de medicación, informando siempre acá al programa y con un formulario de remito. Mariela, y por otra parte, en el mismo centro de salud se hace un seguimiento para el paciente con respecto al medicamento que se le entrega. ¿Cada cuántos días se le entrega? ¿Esto también existe? Sí, sí, sí. Eso está todo monitoreado y está todo escrito en la historia clínica del paciente. Por supuesto que tenemos dos tipos de consulta. La consulta espontánea, la consulta de alguna patología que no es grave, como un resfrío, fiebre, dolor de garganta, eso cuando lo ve el médico, el centro de salud lo asienta en la historia clínica y se entrega en un recetario común. Después está todo lo otro, que es lo de las patologías base, que eso está escrito en la historia clínica y los centros de salud llevan un sistema informatizado y también hay una planilla de tratamiento prolongado, donde los centros generalmente, si contamos con stock, y más ahora en este contexto de pandemia, para que la gente no ande circulando en el centro de salud y no salga de su casa, se trata de entregar por tres meses. Y se lleva el control en una receta de tratamiento prolongado o en el DRAI o en el sistema informatizado que tenga el centro de salud. Entonces sabemos cuándo se le puede volver a entregar, que están en fecha de entrega. ¿Y para el paciente tiene algún costo? No, no, esto es totalmente gratuito, es acceso libre y gratuito para toda la población. El programa Remediar, la idea es acceder a toda la población. Mariela, como siempre, muy amable y muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Bueno, muchas gracias, Anabel, y saludos a la audiencia. Gracias. Mariela de María, farmacéutica y referente del programa Remediar a nivel nacional, dando cuenta entonces de cómo es el funcionamiento de este programa en el territorio de la provincia de Entre Ríos, con algunos datos que son más que relevantes en cuanto a su funcionamiento. Adelante ustedes.